que pueda prestar atención al siguiente tema porque se están realizando actividades de prevención en contra del cáncer del cuello uterino. ¿Cómo prevenirlo? Es algo muy importante que puede salvar muchas vidas. La doctora Ángela Carreño se encuentra con nosotros, quien es responsable del programa de cáncer del Servicio Departamental de Salud. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, coméntenos, se celebró justamente o se conmemoró hace dos días el Día de Lucha contra el Cáncer del Cuello Uterino y se han iniciado algunas actividades, ¿verdad? Bueno, nosotros todos los años estamos haciendo diferentes actividades. El 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, ahora que es 26, que pasó hace dos días, 26 de febrero, que es el Día de la Lucha contra el Cáncer del Cuello Uterino y bueno, hemos empezado nuestras actividades con campañas de tomas de papanicolao. Nosotros tenemos tomas de papanicolao en todos los establecimientos de salud del departamento. Solamente ir a solicitar, quiero hacerme mi papanicolao, y es totalmente gratuito. En realidad trabajamos todo el año, pero ahora que estamos en campaña, nosotros queremos sensibilizar a las mujeres que nos están mirando y a los esposos también para que puedan darle permiso a sus esposas para ir a hacer la toma de papanicolao. El papanicolao es el único virus que provoca el cáncer del Cuello Uterino, doctora? El virus del papiloma humano es el único que causa el cáncer del Cuello Uterino y en realidad nosotros estamos ahorita tratando de prevenir y a largo plazo erradicar totalmente el cáncer del Cuello Uterino. ¿Cuál es la incidencia que tiene en Bolivia y específicamente en Santa Cruz tiene esos datos, doctora? La incidencia en Bolivia tenemos 56 por 100 mil mujeres que tienen cáncer del Cuello Uterino y la mortalidad que es lo más grave, porque no es como un infarto, que uno muere inmediatamente, es un proceso, estamos en un 26.3% por 100 mil mujeres que fallecen. Esto quiere decir que aproximadamente de 4 a 5 mujeres fallecen cada día en Bolivia por este cáncer que es totalmente prevenible. Bueno, como usted menciona, es un proceso hasta llegar a la tragedia, que es la muerte, pero es muy doloroso. Entonces, para poder prevenirlo, aparte de realizarse el examen del papanicolao, que es gratuito, obviamente, ¿qué otras medidas de prevención están tomando con la autoridad? Las vacunas. Las vacunas están ofertadas en todos los establecimientos de salud, estamos vacunando en todos los colegios, en todos los establecimientos educativos, es solamente que las niñas tengan la autorización de los padres para hacerse vacunar, porque es una vacuna como cualquier otra, igual que la BCG, la polio, la pentavalente. Entonces, permitir que se deje vacunar la niña que tiene 10 años y la segunda dosis a los 6 meses. Esto va a prevenir en el futuro que la niña, cuando inicie su vida sexual, no tenga el riesgo de contraer el cáncer de cuello uterino a través del virus. ¿Esta vacuna dura para toda la vida o tiene cierto plazo? Para toda la vida, si la paciente, si la niña se hace vacunar las dos dosis. Las dos dosis. Perfecto. Bueno, doctora, ¿ustedes dónde van a estar presentes entonces para que la población pueda asistir, pueda realizarse sus exámenes respectivos o también vacunarse? Claro. Además, tenemos el test del virus del papiloma humano a través de la captura híbrida, que es mucho más sensible, igual está en forma gratuita, en 28 establecimientos en el departamento de la ciudad de Santa Cruz. Esto solamente lo hacemos en Santa Cruz, no se hace en ningún lado. Es un aporte de la CRE y un trabajo que hemos venido haciendo para que todas las mujeres vayan y se haga también el test del virus del papiloma humano. Con este test que se hace, justamente, es una medida más avanzada. ¿Se le realiza el seguimiento? Se le está haciendo el seguimiento. Hemos hecho hasta este mes 3.500 tomas de muestras. Tenemos todavía como 16.000 reactivos. Por eso que creemos que las mujeres entre 30 y 64 años se puedan hacer este test del virus del papiloma humano. Están invitadas. Y también los invito, en este momento se va a desarrollar una feria en la plazuela del Mechero para que vayan a enterarse un poco más de acerca de la prevención del cáncer. No solamente de cuello uterino, sino de todos los cánceres. Perfecto. Doctora Ángela Carreño, le agradecemos por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones tan importantes para la población femenina para que se pueda prevenir el cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. A usted. Perfecto. Continuamos con más aquí en Al Día, la revista.